Segundo bloque, apuntes de todas partes. ¡Vamos, Aldorate, compañero! Yo tengo una impresión que darle. Generalmente, me caen bien los personajes de la historia del día. Este general, a mí, personalmente, no sé, no me agrada mucho. No por el hecho de que sea un ladrón, ¿tá? Pero por el hecho, a ver, ¿cómo ponerlo? A ver, él robó obras de arte importantes, bien, caras. Pero más allá del valor monetario que puede llegar a tener una obra de arte, el problema es cuando se pierde esa obra de arte, es irrepetible. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, es peor el daño que hizo al perder esas obras de arte, como la que pisoteó, como las otras tantas que usted cuenta que dejó olvidadas, enterradas por ahí. Eso fue un daño, tal vez no ha sido un daño... Usted dice que el peor de los robos que hizo es ese, más que... Porque un diamante es algo que se puede volver a conseguir. Te vas a la África... Yo voy a bancos, incluso, este tipo. Las libras esterlinas las vuelven a imprimir y listo. Usted dice que el daño a la humanidad fue grande. Claro, se podría decir que... No le cayó simpático, pero fue nada de arte. Exacto. Y arte era el problema. Porque una cosa es que usted robe arte para venderlo, pero eso se es expresero. O sea, yo sé que está en algún lado. En cambio, esto se perdió para siempre. No sé si se entiende a lo que me refiero. Sí, porque si robara banco, decía Bertolt Brecht, si era un delito robar un banco, mucho mayor delito era fundarlo. Seguro. Entonces, bueno, en ese sentido, por ahí, algunos amigos de los ajenos, cuando roban a cierto tipo, hasta nos caen bien. Pero esto creo que es de puro torrante que somos nosotros. Sí, bueno. Esto es la verdad. Bueno, cuando le afanan ciertas cosas, sería... Nadie llora cuando llora en un banco. Salvo los banqueros, me imagino. Salvo el dueño. Salvo el dueño. Salvo el dueño en el seguro. El dueño en el seguro que tiene seguridad del dinero. De todos modos, tomo. Tomo, vamos. Es el robo más antipático. Yo diría, dicho de paso, que apretaron unos pobres laburadores que vendían pancho. Sí, bueno. Simplemente. Ya, ya, hasta de baja estofa en ese sentido. Fue un principio de monopolizar también ese negocio. Quería tener, para mí, una cubierta y decir, bueno, a ver, yo vendo pancho. De la misma manera que se escapó de la justicia varias veces, vistiéndose, disfrazándose. Quería tener una cubierta. Sí, o por ahí era su... Esas cosas raras que tienen su mano. No creo que ha sido su pasión, porque... Pero dedicaba mucho tiempo a ese panchito. Y dedicaba, hasta planificaba los robos. Imagínense en un caso panchero. O sea, el robo, para mí, es una habilidad. Es una habilidad que tenía. Fuera de que podía ser espectacular haciendo pancho. Pero el robo era... Sí, a nadie le interesaría si vendiera pancho. Exactamente. En este caso lo podríamos definir como un arte. En este caso, porque era un tipo de arte. Era un tipo de arte. Era un tipo de arte. No, no, Gil no era. Y así como se toma la prostitución como un oficio, el robo, hay que ponernos algo en esto, es probable que el ladrón también es un oficio. ¿Qué oficio tiene? Yo soy ladrón. Es un oficio. Y muchos decían, hay que saber robar. Hay que saber robar. Y diferencio a mí la parte que me cayó simpática. Es el no tener víctimas fatales. O sea, hacer robos limpios. Te estoy afanando, Guita, pero no te estoy afanando tu vida. Y decir también, esto fuera del aire, para los que no han estado, cuando lo hemos estado discutiendo, de que si yo tengo la mala suerte de que alguien me vaya a robar en la calle, yo prefiero que me robe un profesional de esto, y no un estúpido, que nos mate por una zapatilla. Un tipo que diferencie, porque por ahí hasta los diamantes los puedo llegar a recuperar. La joyería O'Connor. Pero yo te mato a vos para sacarte un celular hoy. No lo recuperamos más. En ese sentido, era un ladrón con códigos. Claro, sí, sí, sí. Si lo tomamos desde el punto... Lo único que no te podía robar él era la vida. Claro, y no han habido asesinatos. El único asesinato que había en su vida fue justamente el mismo. Personalmente, a mí se me plantea un dilema con lo que usted... Es debatible esto, ¿no? Con lo que usted pone, se me plantea un dilema moral, por decirlo, ideológico, si lo quiere mejor. Yo, como defensor de la propiedad privada, no puedo aceptar que el robo sea un oficio válido, por decirlo de alguna manera, porque está atentando contra la propiedad privada de alguien. Tal vez, en este caso, haya... Yo creo que hay maldad que es mi legal. Haya aparte. Obviamente, eso está... No, no, no. Pero mire, mire qué interesante. Se toma la prostitución como un oficio, donde hay que saber bastante pocas artes. Pero para laburar de ladrón, para hacer un robo... ¿Se acuerdan a un banco, una vez en una sucursal bancaria muy importante, de la provincia de Buenos Aires? Hay que laburar muy mucho. Hay que hacer los túneles. Hay que pensar la entrada y la salida, y tiene mucho de laburo, mucho de oficio. Ahora, que es ilegal, es otra cosa. Yo no me refiero a ese tipo de robo. ¿Sabe por qué? Mire, voy a ponerme un ejemplo. El tipo que cultiva trigo es un agricultor. El tipo que cultiva coca. ¿Qué es? Es un agricultor. Lo que pasa es que un negocio es legal y el otro es ilegal. Pero el oficio de agricultor es el mismo. Y sí creo que el ladrón es un oficio. Con muchísimo más honor, si es el ladrón, tiene códigos que hacen que ciertas cosas tengan límites. No, insisto, yo espero que me robe un tipo que se dé cuenta que yo valgo más que una zapatilla. Se ve muy seguidito. ¿Sabe qué? En las cárceles, no hablo de experiencia de abogado, pero en las cárceles se quejan mucho. Se dividen los presos viejos de los presos nuevos. Y los presos viejos, los que llevan un tiempo, se quejan permanentemente de esto. Las nuevas generaciones no tienen los códigos que se tenían para salir a robar. No los tienen. Y si muchas veces se quejaban de la policía cuando los torturaban, es que vos me estás violando el código. O sea, vos no sos un tipo que me jugás mano a mano. Hoy se ha perdido. Poniendo de ejemplo el banco que usted citó recién, ¿salieron sin un solo disparo? ¿Entraron sin un solo disparo? ¿Salieron sin un solo disparo? Un robo limpio. Es un oficio. Es un oficio. Puede ser, yo entiendo su... Su resquemor moral. La inmoralidad, la moralidad, entre lo ilegal y lo ilegal. Pero me consideré en la necesidad de plantear, ojo, no estamos, por lo menos yo, no defiendo la profesión del ladrón. No, 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 no. No va a quedar como que... No va a quedar como que... Igual que la prostitución, que uno dice es la profesión más vieja del mundo. Pero se considera una profesión. Es del mismo dicho cuando es prostituta. Es la profesión más vieja del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Como bien dice usted, compañero. O sea, el problema del ladrón, que te toca un mal ladrón y te puede quitar la vida. Si te toca una mala prostituta... No, mire que la mala prostituta también te quita la vida. Sí, también te puede quitar la vida. También te puede, te puede entregar. Por eso digo, hay que hacer... Es más difícil. Los códigos, que es lo único que digo, si hay algo defendible. Estamos en el mundo del AMPA, ¿no? Estábamos hablando... Ya lo mandamos a todo el infierno. Carmelito de Carmelito. Pero hago esa diferenciación. Sabes que el Dante mandaba a los ladrones comunes, pero el Dante era un tipo muy particular. Pensaba medio como usted. Entonces, mandaba, él tenía una categorización de los P.K., un tanto discutible. Sí, claro. Y al tipo también le parecía que aquel que defraudaba, merecía una pena mayor que el que mataba. Yo creo que la vida está por encima de la propiedad. Entonces, en ese, digo, algo rescatable de un tipo absolutamente rescatable, pero muy vivo. Mire, que se gana el sobrenombre, lo había mencionado en los diarios. Como no lo pudieron demostrar, se sintió ofendido. Y empezó a demandar diarios. Hizo guita demandando los diarios. Eso es una genialidad, ¿eh? Es que tiene toques de genialidad. En eso sí, hay que reconocer el tipo. Es un genio. Tiene. No es que tiene toques. Es un genio. Es un genio maquiavélico, si usted lo quiere. Sin duda. Porque la planificación, la meticulosidad para... Y después agarrar a la prensa y sacarle plata a un diario. Sacarle plata a un diario es como exprimir una piedra. Por lo menos acá en este país. Bueno, en este... Y ganarle un juicio por calumnias e injuria... Mire que le tenía... Estaba contra el Financial Times. Pues no es cualquiera. No era la voz perdida de... Digo, de un pueblo del interior de La Pampa. Claro, no, no, no. No, era... Algunas virtudes. Incluso el enemigo tiene virtudes. No, no, virtudes intelectuales no le faltan. ¿Se acuerdan? Lo vamos a dejar en una tarjeta. Cuando hablamos de los tipos que se escaparon de una cárcel en Uruguay... Sí. No se puede ni darle la capacidad y la inteligencia del tipo que sí ha cometido delitos hasta más graves que este que se robó algunos panchos y unas libras de tarlena. Ahora, la capacidad de estas cosas es inteligente de nuestra parte, aunque esto sea... Nosotros condenemos la inmoralidad del hecho, el reconocer la inteligencia con que lo hacen, por lo menos para copiarla. Por supuesto. Y ojalá tuviésemos... Ya que hay algunos choros inteligentes, saquemos policía un poquito más inteligente y menos represivo, ¿no? Vamos, vamos. No muchas veces se destacan, tienen los destacamentos de los muchachos de Azul, tantas inteligencias, como estos tipos que le tenemos esas historias. Vamos a ver si encontramos alguna historia de algún policía así. Un tipo Sherlock Holmes. A ver si encontramos uno real. Uno de la vida real. Pero tenemos unos cuantos de este lado. Es lo único que queríamos más o menos. Es lo que trasciende. Claro. Y para trascender hay que hacer una cosa que valga más o menos la pena. Este tipo se afanó unos cuantos millones de libras. Hay que afanar 100 kilos de diamantes. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo llevaste? Hay que transportarlo. Hay que transportarlo. ¿No? Hay que transportarlo. Eso es lo que yo me imaginaba. ¿Cómo lo transportó en una calletilla? Hay que transportarlo. Hay que derrarlo. Puede también. Hagamos una fe de rata. Puede que no sean. Y haya un error en la exposición. Que no sean 100 kilos, sino 100 kilates. Claro. Puede. Puede. De todo modo, acá dicen 100 kilos. Y a mí me parece un tanto mucho. Es bastante. Me parece un tanto mucho. Hay que ser un poco vivo para afanar. Y sí. A nosotros nos sale mal. Mire, intentamos. ¿Vio cuando vas a un café? Nos intentamos por ahí afanar la bolsita de azúcar. Y hasta eso nos sale mal. Hasta la moza se da cuenta. Vamos. ¿Cómo no lo vamos a admirar? Claro. Vamos a cerrar el debate. Y les contamos un cuento. Gracias. 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 Gracias.